El club, del que os vamos a hablar hoy, es también conocido con los sobrenombres de The Irons, o The Amers, que traducido del inglés al español significa, los hierros, y los martillos. Nos estamos refiriendo al West Ham United, uno de los clubes más conocidos de Londres. Desde 1904 a 2016, el estadio del club, fue el Bowling Ground y que tenía una capacidad para más de 35.000 espectadores. A partir del 2016, el West Ham United se mudó, al moderno London Stadium, conocido también como Estadio Olímpico, y que después de sus reformas, tiene una capacidad de aforo para 60.000 personas. El West Ham paga un alquiler de 2,5 millones de libras por año, por jugar en este estadio, y firma un contrato para poder utilizarlo durante 99 años. El antiguo estadio, fue derrumbado definitivamente en 2017, para dar lugar a la construcción de viviendas. El club fue fundado en 1895, con el nombre de Temes Ironworks. En 1900 se cambió el nombre por el actual, y en 1919 el West Ham fue seleccionado para participar de la Football League Second Division. logró ascender a la First Division inglesa hacia 1923, que por entonces era la máxima categoría del fútbol inglés. Ese mismo año, el club llega a su primera final de la Copa Inglesa, la primera que se jugó en el estadio de Wembley. Esa final fue conocida como la final del caballo blanco, la cual ganó el Bolton Wanderers por 2 a 0. En los años 60, la prensa inglesa denominó al club, como la Academia del Fútbol, debido a la cantidad de jóvenes talentos, que procedían de su cantera. Finalmente, en 1964, gana su primer título, la Copa de Inglaterra. En una final memorable, ganan en la final al Preston Norton por 3 a 2, remontando dos veces su marcador adverso, y marcando el gol de la victoria en el último minuto. Un año después, en 1965, llega el gran momento del West Ham United. Conquistó su primer título continental, ganando la Recopa de Europa, venciendo en la final al club alemán del 1860 Múnich. Diez años más tarde, en 1975, ganaría su segunda Copa Inglesa, al vencer en la final al Fulham United por 2 a 0. Definitivamente, la Recopa de Europa se convertiría en su competición internacional preferida, al volver a jugar una final en 1976. Pero en esta ocasión, salió perdedor, al perder contra el Anderlecht belga por 0 a 2. Anteriormente, habían eliminado en semifinales, a un gran club, como era el Eintracht de Frankfurt por aquellos años. La etapa más gloriosa del club data de 1980, y de 1981. En esos años, el club estaba subido en la segunda división, pero logró por tercera vez la Copa Inglesa en 1980, al vencer en la final a sus vecinos del Arsenal. Al siguiente año, gana la liga de segunda división, con lo que ascendió a primera, y permaneció en ella hasta 1989. A partir de ahí, comienza un periodo de subidas y bajadas entre la segunda división, la recién creada Premier League. Sufren otro descenso en el 2003 y no es sin hasta el 2005 cuando ascienden de nuevo a la Premier, para acabar como colista en 2011. Su última alegría continental llegó en 1999, cuando ganó la Copa Intertoto, ante el Metz de Francia, lo que le permitió disputar la Copa UEFA. En el año 2006, alcanza nuevamente la final de la Copa Inglesa, pero la pierde ante el Liverpool. En ese partido el marcador se mantenía 2 a 3 a favor del West Hamacia el minuto 90, sin embargo, un disparo de larga distancia de Steven Gerrard, le dio el empate a los Reds. Luego, en la tanda de penales, Anton Ferdinand falló el último lanzamiento, por lo cual el Liverpool se coronó nuevamente campeón de Copa, en una final histórica y recordada como una tragedia por los aficionados del West Ham. Pese a que nunca ha ganado el campeonato de la Premier League, de su cantera han salido grandes jugadores británicos actuales, como Frank Lampard, Rio Ferdinand, Joey Cole, Michael Carrick, y Germain Neffoy. También jugó entre sus filas el bajista y líder del grupo de heavy metal británico Iron Maiden, Steve Harris. El 10 de mayo de 2016, el West Ham disputa ante el Manchester United, el último partido en el que ha sido su estadio durante los últimos 112 años. El Campo Bole en Grom de Newton Park. El 24 de julio de 2017 hicieron oficial la llegada de Javier Hernández Balcazar, conocido como Chicharito, uniéndose a refuerzos como Joyart, y Pablo Zabaleta, con el propósito de que West Ham consiga un puesto en la Premier League que lo permita disputar alguna competición europea. La Intercity Firm, es el grupo de hooligans del West Ham United. El nombre proviene de los trenes Intercity, que los miembros del grupo usaban en sus desplazamientos a otras ciudades inglesas. Una de las cosas que identifican a la hinchada del West Ham United, es la canción I am forever blowing bubbles, cantada por los aficionados del West Ham en los partidos de local, tanto en el extinto estadio Bolling Road como, en su nueva casa en el Estadio Olímpico de Londres. Mantienen una muy fuerte rivalidad, con los seguidores del Midual. Esa rivalidad ha tenido en el pasado algunas graves consecuencias, en la que incluso hubo emocionado en los enfrentamientos entre los seguidores. También mantiene una importante rivalidad histórica con otro club londinense, HSA. En 2004 se rodó Green Street Hooligans, película protagonizada por Ellie Hawald, e inspirada en esa hinchada. El jugador más famoso que ha tenido el West Ham, fue Bobby Moore, que fue campeón del mundo con Inglaterra en 1966. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte, o apoyar al canal, con una donación. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, o en el texto de descripción del vídeo. Si deseas que te haga un vídeo sobre el equipo que quieres, puedes hacerlo, enviándome una donación de mínimo 5 euros, o dólares, indicando en la donación. El club del que quieres que te haga un vídeo, y sobre el cual existe información en internet.